Odín Borson Los orígenes de Odín, el padre de todo, son hasta cierto punto misteriosos. Es hijo de Bor y Vestla, una gigante de hielo. Tuvo tres hermanos más, Kul, Vili y V. Con Vili y V, Odín desafió a Ymir, el progenitor de los gigantes de hielo. Lo mataron y con su cuerpo crearon el cosmos. Juntos los hermanos establecieron Asgard, la casa de los dioses. En una ocasión, Odín peleó con el dios Tempestad y usando la piedra de Uru, lo impresionó. Eventualmente esta piedra sería forjada en el poderoso martillo Mjolnir. En algún tiempo, Odín fue a Midgar, lo que conocemos como la Tierra, y creó a los humanos. Bor, su padre, atormentaría a su creación con sufrimientos. En su entrenamiento para controlar a Mjolnir, Odín pasó mucho tiempo en la Tierra. Conoció y se hizo amigo de poderosos humanos con poderes místicos y hasta cierto punto inexplicables, llegando a formar el grupo conocido como Vengadores Prehistóricos, teniendo peleas épicas, enfrentando incluso a un celestial llamado Fallen. Una vez derrotado, Odín quería llevar su cuerpo sin vida a la luna, como una advertencia a los otros celestiales, pero al final decidieron enterrarlo en una cámara secreta debajo de lo que conocemos como África. Odín se envolvió románticamente con su compañera Lady Phoenix, que sobrevivió junto a él por mucho tiempo más que sus compañeros. En algún punto de su relación tuvieron un hijo, su nombre Thor. Cuando su padre Bor murió, su hermano Kul se proclamó el padre de todo y gobernante de Asgard, pero Odín, Vili y Veth se opusieron, levantando el enojo de Kul, y los humanos pagaron las consecuencias. En su búsqueda por sabiduría, Odín fue al árbol de Yggdrasil, y él mismo se apuñaló el ojo en sacrificio, recibiendo la sabiduría que necesitaba. Su hermano estaba completamente corrompido, se le reveló una profecía, y él junto a sus hermanos atacaron a la fortaleza de Kul. Fueron 40 días y 40 noches de guerra las que tardaron en entrar, y una vez que estuvieron frente a frente Odín y Kul, Kul negó su hermandad con Odín, y se declaró a sí mismo ser la serpiente que se alimenta del mundo. El enfrentamiento empezó, pero Odín ganó, e inmediatamente atacó a la tierra, matando a todos los que habían sido infectados con la maldad de la serpiente. De igual manera borró la memoria de su hermano y se proclamó a sí mismo el padre de todo. Siendo un gobernante benevolente, Odín, Vili y Vé se encaminaron al reino de Surtur, el gigante de fuego, pero al tratar de escapar solo Odín lo logró, gracias al sacrificio de sus hermanos. Aún con el dolor de perderlos, su poder se aumentó al recibir los poderes de sus hermanos, ya que estos lo buscaron y se unieron a él, siendo ahora todavía más poderoso. Con el paso del tiempo, Odín conoció a Frigga y se casaron. Aún casado, Odín se envolvió íntimamente con Gaea, hermana de Catón, en ese momento conocida como Jord, para darle un nacimiento a Thor, o mejor dicho, una historia a Thor, quien en realidad era el hijo de Odín y Firehead, la huésped de la Fuerza Fénix, o también conocida como Lady Fénix. Esta mentira dicha a Thor sobre su madre fue para que él protegiera la tierra y sintiera un apego mayor a sus habitantes. De igual manera, al invadir el reino de hielo del rey Luffy, quien quedó herido mortalmente, y Odín lo dejó ahí pensando que moriría, llevándose consigo a su hijo pequeño, Loki, adoptándolo y creciéndolo como su hijo propio.